Yo puedo compartir y vivir nuevas experiencias. Siento alegría, siento la confianza, mi felicidad con ellos. En los talleres de circo y ciencia, los jóvenes encuentran un lugar lúdico y seguro, donde es más fácil que ellos puedan aprender todo el conocimiento que se les da. Un resuelto. Sí, estamos bien. He aprendido a expresarme con mi cuerpo de modo artístico, a compartir con compañeros que no conocía. Tener una nueva experiencia que nunca haya probado. Y de verdad que uno también quiere probar cosas nuevas. El objetivo era el poder crear una sinergia entre lo que son los malabares del circo con los conceptos tradicionales de física. Bueno, no sabía muchas cosas de la ciencia tampoco. O sea, me instruí más con los profesores cuando hacían los experimentos. Nunca había pensado en que algo tan chévere, tan visual, tan divertido como lo era el circo se pudiera combinar con algo que a veces se abstrae bastante de la sociedad, que es la ciencia. Dentro de esa sinergia, de esos procesos creativos y pedagógicos sociales que estamos implementando, no solamente ellos aprenden unas herramientas de diversión o herramientas sociales, sino que herramientas específicas para tus estudios en las clases. Y así pueden desarrollar como más gusto a esas materias que son tan complicadas y difíciles y que realmente no hay muchas alternativas de enseñanza divertida. Uno aprende más de lo que sabe. Esta experiencia ha sido maravillosa porque además de enseñar, hemos tenido muchos aprendizajes. Y solo empieza. Pronto tendremos más proyectos de Circo Conciencia. ¡Gracias!